Bien prendido, si soy cotorreo, siempre rolo y churro, no lo mareo La falsedad y la traición de lejos la veo, desde morro y culero Acoplado con los chalos, la fama llega de rato No tengo pistola, pero si se me antoja la desenfundo Y la saco, ya furio la bacha, me monto a la pista Flow México, la hago machaca, si busca bronca le tiro la placa Bendita mi fome rey, asesinados, corrupción y tumbaciones en todo Monterrey Yo vine a romper todo el sistema, que se joda la ley Como fantasma les causo pánico y después no me ven Sinceramente, me miran bien alocado con estos dementes No es tu funeral, ando de negro, flow delincuente Problema tras problema, no entiende nunca el dilema Maldita güera, tú estás bien buena Metir un chat diciendo que le gustó la merca Diciendo que le gustó la merca Bien sonado por toda la fome No se me agüite, mejor prende hablones Ser el mejor trapero, no estaba en las opciones Me dicen tranquilo, ya mero llegan los cienes A todos les toca, no te maceleres Todos los fines, buenos alucines Si te la aplican, niño, no te giñes Ey, acepté la mala fama Solo me aprendí la maña Con los grandes no hay paleta El clavo en la maceta Bien astral me siento en otro planeta Tengo el mejor potencial de toda la nueva En mi barrio se escucha mi música en la bocina Sube el de todo, no hay falla, no se peina la vecina Todos extrañan a cuate Le canto al barrio lo que a mí me late Prendo y despego, ya me siento en Marte El micro en fuego, arrimata la lumbre Conocidos por la fome, fome Me piden que los detone Tengan cuidado, no provoquen que me altere Que me altere, ye Si me dan la gana, activo los poderes Como dijo Lucas, mi collatu Chaves Con varias cheves, pa' mi nariz y una llave Si algo no me cuadra, le tiro algo a mí la clave A Tony Nelvit, haciendo una masacre Estado crítico, los decongrabes Al nivel que tengo, yo no creo que lleguen Si no es un momento, mejor que se esperen No me siento especial, pero tengo el flow que ninguno tiene Adentro de mi combo, puro delincuente Voy a ser leyenda y apenas con 17 Si me mandan en canal, me voy a jugar Con todo el grillete, no se me alebreste No vengas de ingrese, por mi zona Me dicen referente Te molesta mi presencia No vengas de engorde porque puede que le toque Y en la fome tengo bestias, yo ni tiro guantes Pero termina en tragedia, con el sonido Los gancho, flow dealer en la materia Somos como somos, venimos de la miseria Aumentando el key, solo buscando más riqueza No me olvido de mi barrio porque esa gente me reza Haciendo music, yo voy para Adela Yo quiero lo mío para ganarme la vida No conozco otra manera Solo quiero facturar y tener la maleta llena El vacío interno que yo tengo, ni la droga me lo calma Se nota el progreso, nunca cambiamos la meta Solo cambio la mota, jugamos de la maduena De la verde exotic, pura crema De la que fuma conmigo tu perra De la verde exotic, pura crema De la que fuma conmigo tu perra Perra, bien perdido, si soy un torreo Siempre lo churro no lo mareo Yo de lejos la veo La catorce Controlero, acoplado con los chalos La palma llega hace rato No tengo pistola Pero si se me antoja la de ese fundo Y la saco ¿Tú conmigo tu perra? ¿Tú conmigo tu perra? Ah, a huevo, ya sabía ¿Qué fue? Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!